Hola, en este video veremos cómo hacer texto en video en Lucas.ea. Primero, debes abrir App y Domoo, ahí, que es el sitio web oficial de Lucas. Aquí solo debes indicar qué tipo de video necesitas y lo creará por ti. En la parte inferior, te dará sugerencias que puedes usar para generar tus videos. Probemos una de las sugerencias para generar un anuncio de video para tiendas de patinetas. Haz clic en la flecha que se muestra y espera a que funcione en la sugerencia que se te indica. Haz clic en crear video si te gusta el guión del video que ha generado. Ahora espera unos minutos hasta que genere tu video. Y en el resultado, puedes ver que ha generado diferentes videos para el texto dado. Puedes descargarlos y usarlos donde quieras. Si este video te resultó útil, puedes agradecerme con un me gusta.